Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con una de las noticias de los Sims 5 que acaba de salir y es que mientras esperamos a que salga la expansión de vida en el pueblo, sabemos que los Sims 4 nos hace esperar unas semanas a esto y van saliendo otras noticias en concreto relacionadas con los Sims 5 en esta ocasión Ya hemos hablado sobre los Sims 5 y realmente había veces donde teníamos dudas de si estaban hablando de los Sims 5 o no porque realmente no nombraban a los Sims 5 ¿Y qué está pasando? Pues que puede que los Sims 5 tengan el nombre en código de Proyecto Lotus En este artículo Sims Community nos cuenta como durante los últimos dos años han recibido muchos informes sobre el desarrollo del próximo juego de los Sims y es que es verdad, ha habido mucha especulación, alguna con cierta base y otra especulación que no tenía base alguna Nos hemos referido a este próximo juego de los Sims simplemente como los Sims 5 porque con el nivel de producción y algunos informes o noticias que dicen que será una experiencia de los Sims de próxima generación es posible que nunca sepamos si se va a llamar así los Sims 5 o de otra manera hasta el anuncio final ya que hay especulación que dice que va a ser un juego multijugador online y otros pues que podría ser simplemente la quinta generación y que pues sí que utilicen algún elemento más online pero igual no es multijugador, nunca se sabe nosotros 100% no sabemos nada porque EA nunca ha dicho nada, no ha dicho ni que vaya a haber un juego de los Sims 5 sin embargo ahora podríamos saber como EA llama internamente a la próxima generación de los Sims todas las grandes entregas y proyectos de EA o Maxis tienen el nombre de proyecto especial hasta que el juego está listo para ser anunciado esto también fue el caso de los Sims 4 que se llamó en una etapa de desarrollo el proyecto Olimpo este fue un proyecto que se mantuvo en secreto en las primeras etapas de los Sims 4 cuando se desarrolló como un juego multijugador que luego realmente no llegó a serlo Patton señaló una nueva publicación en Linkedin de un empleado de Maxis que decía lo siguiente Maxis está contratando, tenemos varias posiciones abiertas tanto con nuestro equipo de los Sims 4 como el ultra secreto proyecto Lotus y aquí podemos ver la captura en la que efectivamente dice Top Secret Project Lotus y anuncian los diferentes puestos de trabajo a mi se me hace un poco raro que directamente ya dicen que es un super secreto proyecto tal 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 cuando saben que la gente va a especular un montón pero como les encanta que la gente pues divague pues tampoco me sorprende ¿no? es como raro pero bueno en fin es Maxis solo Sims algunas de las ofertas de trabajo que enumeran en esta publicación se refieren a la creación de prototipos de un nuevo juego de los Sims en Unreal Engine que Unreal Engine o como se pronuncie es como un programa para conseguir una calidad espectacular según he visto yo en internet porque nos cuenta que en caso de que no lo supiésemos recientemente el Sims Community informó que los Sims 5 se creará en Unreal Engine que es este programa que os digo yo a ver yo no entiendo mucho pero es algo así y claro al tener los puestos de trabajo en Unreal Engine y el proyecto Lotus super secreto lo más probable es que todo confirme que internamente los desarrolladores de EA están usando proyecto Lotus para referirse al nuevo juego de los Sims además Sims Community ha hecho una búsqueda rápida en Google para ver el significado de la flor de Loto y nos dice así la flor de Loto se considera en muchas culturas diferentes especialmente en las regiones orientales como un símbolo de pureza, iluminación, autorregeneración y renacimiento sus características son una analogía perfecta para la condición humana incluso cuando sus raíces están en las aguas más sucias el Loto produce la flor más hermosa aquí yo me quedaría con autorregeneración y sobre todo renacimiento una nueva generación y que cuando las raíces dan las aguas más sucias igual quiere decir que cuando ya el juego de la generación actual como puede ser la de los Sims 4 ya no da más de sí pues produce la flor más hermosa que es la nueva generación yo de todas formas es lo de siempre que hay generaciones como el Sims 2 que nos han marcado a todos una infancia y que yo defiendo y me encantaría que funcionara bien esa generación en los ordenadores modernos porque es que va fatal, va muy lenta pero los Sims 4 es un buen juego está bien, tiene sus fallos es decir, ¿lo podrían hacer mucho mejor? sí, y eso es lo que nos revienta que lo podrían hacer mucho mejor pero realmente yo sigo opinando que es un juego divertido con el que paso muchas horas o sea que por otro lado tampoco lo llamaría aguas sucias pero sí que es verdad que es muy mejorable y esta es la noticia en sí yo opino que podría ser que lo llamen Proyecto Lotus pero sin más es que es muy evidente, ¿no? lo veo tan evidente que llamen Proyecto Lotus y que hablen de Unreal Engine no lo sé, en fin vosotros qué creéis creéis que se llamará Proyecto Lotus a mí me parece un nombre bonito para el proyecto de los Sims 5 espero por Dios que efectivamente con los Sims 5 ya venga la opción multijugador que podamos jugar con diferentes personas y no estemos nosotros siempre solos haciendo las historias pero bueno, tendremos que esperar a ver si efectivamente hay una quinta generación y si es multijugador suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!